Hola y bienvenidos, este es un video cortito de Legión y voy a mostrarles un quest que sucede en Black Rook Hall. Es un quest que interviene al comandante Gerard Shadowsong, el hermano de Maiev Shadowsong. Después de la introducción de los Demon Hunters, nos dimos cuenta de que Illidan, el cuerpo de Illidan, fue robado por Gul'dan. Y Maiev Shadowsong, que se supone que es la mayor protectora de que Illidan no salga con sus jaladas, Además, siguió a Gul'dan y a Kordana, que Kordana era también una guardiana, era la guardaespaldas de Khad'gha. Y traicionó a todos en el quest legendario que hubo en Worlds of Draenor. Y ahorita en Legión es compañera de Gul'dan. Entonces juntos se llevaron el cuerpo de Illidan, y Maiev fue tras ellos y se perdió. Y en este quest lo que vamos a hacer es encontrar a Maiev, liberarla de donde quiera que esté. El personaje que sale en pantalla, mi personaje por supuesto es un super druid avalado. Y se ve medio transparentoso porque es un nuevo glifo que está llegando. Bueno, no es ni tan nuevo porque ni me parece que en ese pandaria lo podrían utilizar. Es un glifo que usualmente la forma del Munkin del druida es un pollo gigante. Tal cual, como, bueno, no tanto un pollo, sino un búho gigante con cuernos. Y, pero este glifo cuando lo aplicas, en lugar de búho gigante te hace transparente, para que te veas más astral, místico. En el quest que estoy ahorita es, tenemos que encontrar las llaves de la prisión. En la prisión donde suponemos que está Maiev y probablemente más personajes. Entonces, ahorita como acaban de matar al jefe que nos va a dar esas llaves, pues vamos a esperar aquí, tranquilamente. A ver a qué hora se le ocurre salir. Bien, ya salió. Bueno, entonces, ahí está. Vamos a darle una chinga. Con los cambios de la región hubo muchos cambios también de clase y de cómo funcionan las clases. Entonces, originalmente en el druida balance, que es este, caster, DPS de Raku, el druida balance tenía dos instancias. Una que era Eclipse y otra que era Sol, ¿no? Entonces, o Energía Lunar y Energía Solar. Entonces, cuando empezabas a hacer tu rotación, cuando empezabas a hacer tu rotación, tenías que ir cambiando los hechizos. De repente, ibas a hacer Energía Lunar, tenías que tratar de hacer lo más que pudieras de Energía Lunar, porque se iba recorriendo la cantidad de energía. Y después, ibas hacia el lado opuesto, que es la Energía Solar, y tenías que cambiar tu hechizo para poder atacar. Casi, casi era como un vaivén. De Lunar, luego cámbialo para Solar, luego cámbialo para Lunar, dependiendo de qué tanto durara la pelea. Y en Legión lo cambiaron por un recurso que se llama Poder Astral. Y pues hasta ahorita está bastante bien, creo que está más sencillo. Y bueno, estamos viendo un prisionero que trató de salir de todo. Ok. Y que nos están mandando por otros prisioneros. Cofrecito. Desde Pandaria, al final de Pandaria sobre todo, salieron muchos cofres escondidos, que ayudaban mucho a los jugadores a obtener ya sea moneditas o cosas que pudieran utilizar para comprar más gear, comprar más armadura o armas. Entonces, en Warlord Soul, en las pisiones que en los mapas, pusieron los tesoros tal cual, como parte importante de las zonas diferentes. Algunos contenían dinero, otros contenían bolsas de armadura, otros incluso creo que contenían juguetes. Ya ven de que, bueno, hay objetos que no sirven para otra cosa más que para, no sé, jugar, estéticos y todo eso. Y esos los englobaron todos en una lista de juguetes. Y, entonces, este... A ver, aquí es... Para... Para dónde es... Ok. Ok, dije. Para aquí no era nada. Bueno, vamos para allá. Entonces, eh... El... En la escalera... A ver ahí quién está... Oh, es Mayer. Esa es la armadura y el arma de Mayer. Ah, va a decir algo. A ver, vamos a ver qué dice. La Fuerza de Legión se caerá. Ok, ese es Gerard's Shadow Song, es su hermano menor, comandante. Y, eh... A ver, aquí se supone que el objetivo del quest es ese. Rescatemos a Mayer, que me diga, es muy importante. Sobre todo, si Illidan tiene algo que ver con la historia. Sí, Illidan va a ser una gran parte de la historia. Sí, Illidan va a ser una gran parte de la historia. Llega, mi cabello no puede ser más gris. ¿Por qué tuviste que escasear a Gul'dan solo? Oh, gracias, Lune, que todavía está vivo. Bien dicho, hermano, tenemos más preocupaciones. Vamos, StarEye tiene mucho que responder. Y, bueno, vamos, eh... Pues sí, entonces, después de haber salido con... Atrás de Gul'dan... Eh, Cordana... Yo pensé originalmente cuando la vi por primera vez a Mayer persiguiendo a Gul'dan. Atrás de... Atrás de... A Cordana. Que la iban a... Ahí. Que le iban a volver un jefe de rey. Que... Bueno, pudo haber sucedido. No sea la primera vez que capturan a alguien y lo hacen el jefe de rey. Pero en esta ocasión a Mayer nada más la encerraron. Ahí en el Placón Hall. Este Placón Hall se encuentra en Valshar. Una de las zonas de la expansión. Y algo que me agrada mucho de la expansión y lo habíamos comentado unos compañeros y yo, es que los personajes son lebreos, los enemigos. Entonces, puedes hacer todo tu quest, puedes seguir toda la historia de la zona, puedes seguir todo eso. Y no importa que la zona... No es como en esta expansión anterior, es que la zona está diseñada para jugadores de 90 a 90 años. 90 a 90 años. Y si por ejemplo estás en la zona y ya eres 93 y ya estás empezando a ganar menos experiencia. No, aquí en la zona en la que estés no importa, no hay un orden específico. Y tú llegas a la zona y los enemigos son precisamente a tu nivel. Entonces, es más reto porque es más difícil superarlos por el puro nivel. Pero no es tampoco tan difícil. Y creo que le da un buen toque a la expansión. Es decir, es diferente porque ya no vas a dar las... Viejitas, al menos de bajo nivel de esa expansión. No voy a tratar de... Viejitas, imposible. Y no somos demonios. ¿No reconoces? Marazos, al... Oye, sí, a ver si le alcanzo. Ah, sí, 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 sí. Bueno, ahí están peleando Mayef... Su hermano... Contra... Ah, wey, ¿qué dice? Dice Deathdale. Deathdale. Creo que ese era también comandante antes de... ...de Gerard. ¿Se hago contra las novedades? Sí, 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 wey. Bueno, y entonces... Está genial, bueno, no me lo sé. Por perspectiva, el hecho de que... No hay... No te quedas atrás, en ninguna zona. Tú empiezas la zona que tú quieras. Y los premios que tienes también están de tu nivel. O sea, si haces un quest a nivel 92... Digo, perdón, a nivel 102. Y te dan un item de cierto... No sé, item level. Y si haces un quest a nivel... ...105, te dan un... ...ítem de... ...diferente, mayor. Entonces... Eh... Ahora sí que el chiste es que puedes jugar... ...todo lo que quieras a las zonas... ...y nunca vas a sentirte realmente como que estás relegado. Pues ya. Matamos al... ...Fantasma S. Y me parece que ya estamos terminando... ...esta, para mí, es la última zona. El último quest. Y nos están dando una reliquia... ...para el arma legendaria. Que luego platicamos más del arma legendaria. Y también nos están dando... ...poder. Poder para el arma legendaria. Entonces... ...eleccionamos la reliquia. Aceptamos. Y listo. Sola completada y toda la historia. Muy bueno. Se los recomiendo. Y espero pronto traerles... ...más videitos como este. Muchas gracias por estar viendo... ...este pequeño video sobre... ...Legión. Hasta luego. ¡Gracias!